El 2020 no fue un año fácil para nadie, ya que todos vimos la necesidad de adaptarnos al cambio, modificar nuestro mensaje y lo más importante, comprender el verdadero potencial de las ventas online. Esto ha traído consigo una digitalización de las empresas, no solo aquí en Panamá, sino también a nivel de Latinoamérica, y eso representa un gran avance en la región. Hoy vamos a colocar un dispositivo, el dispositivo se llama Holter, que pretende grabar en 24 horas todo lo que es el ritmo cardíaco y la frecuencia cardíaca. Es un reflejo de cómo se comportan las emociones y la gran carga de estrés a lo largo del día. Estoy emocionada. Hola, soy Mari Quintero, creadora de la marca panameña Undercover, y hoy conocerás mis emociones. Ya se analizaron los datos, hay una elevación de las frecuencias, estos picos acá, probablemente se relacionen con las actividades que tuviste en el día, no sé si estuviste estresada. Aquí tuve una llamada importante, aquí se reanudan. Ah, bueno, por eso probablemente subió la frecuencia cardíaca y las emociones probablemente tuvieron mucho que ver, ¿no? Claro. Aquí estaba estresada. Para mí las emociones son todo aquello que hace latir tu corazón. Ok, Corbank, gracias por caminar de la mano de Undercover en este gran sueño.